Con una faceta diferente a la que realiza en Café Tacuba, el cantante Rubén Albarrán ofreció un concierto con su grupo Hoppo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Sonidos intensos de guitarras y bajoeléctricos dominaron la presentación, donde se interpretaron temas de sus cuatro producciones discográficas, incluyendo su reciente EP, Te vas al sur. Acompañado por Rodrigo Chinosaros, Carlos Carbón, Juan Pablo Muñeco Villanueva y Antonio San Martín, Rubén Albarrán cautivó al público a quien invitó a divertirse, aunque no conocieran todas las canciones. Bienvenidos sean todos ustedes. Nosotros somos Hoppo y vamos a estar tocando música de nuestras cuatro grabaciones, casi pura música original. Los felicito por no estar esperando un éxito de radio, porque no lo tenemos. Guachito, seres de luz, rayo de sol, el sentir, ojos y amor animal, fueron parte del repertorio de la banda mexicana chilena. Luego de este concierto, Hoppo continuará con sus presentaciones en Mexicali y Ensenada. Con información de Armando Pereda e imágenes de Eric Gómez, Notimex.